¿Qué es la terapia? Con la ayuda de los ángeles y arcángeles elevamos la frecuencia, liberando también la energía reticulada, que es la energía que hay en el cuerpo físico y en el campo áurico de todos los procesos que ya fueron sanados, pero que todavía no ha sido eliminada del registro. Entonces cuando se libera esta energía y se eleva la frecuencia y se limpian los chakras, pues la frecuencia en conciencia también se eleva y de esa manera podemos ver los procesos de una manera más clara y consciente para poderlos integrar. El segundo momento de esta terapia es una canalización donde los ángeles en orden de importancia van dando información, tips, claridad y luz sobre esos temas que la persona vino a consultar. Y en ese orden de ideas entonces queda una información muy clara para que la experiencia de vida se exprese de una manera más armónica, más luminosa, más amorosa y cada proceso tenga un sentido. De esa manera conectar entonces estados de abundancia y prosperidad a nivel emocional, mental, físico y material. De esa manera conectar entonces estados de abundancia y prosperidad a nivel emocional, mental, físico y natural, físico y natural, físico y natural, físico y natural, físico y natural. Gracias. Gracias. Gracias.